Mascarilla casera para cabello seco o dañado. Para esta mascarilla únicamente necesitaremos medio aguacate, aceite de oliva virgen extra y un huevo. Comenzaremos partiendo el aguacate por la mitad. Y le sacaremos la pulpa con ayuda de una cuchara. Lo aplastaremos con un tenedor y algo de paciencia. Y cuando lo tengamos listo le añadiremos el huevo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclaremos muy bien. Y podéis dejarlo así, pero yo prefiero pasarlo por la batidora para que quede una textura más suave y agradable. Ya lo tenemos listo y para aplicarlo podéis utilizar un pincel de teñir, pero yo soy más de aplicarlo con las manos. Así es como lo hago yo. Primero me coloco una goma en la muñeca. Y como hoy he ido al súper, voy a reutilizar el guante que he usado para seleccionar la fruta, pero podéis utilizar perfectamente cualquier bolsita de plástico. Ahora lo que haremos es aplicar la mascarilla de medios a puntas. A continuación nos recogeremos el cabello y lo taparemos con un gorro de ducha, una bolsa, film transparente o como yo en este caso con un guante desechable. De esta manera le daremos un segundo uso antes de tirarlo a la basura. Lo dejaremos reposar unos 30 minutos y lavaremos el cabello como habitualmente. Y listo. Ya veréis qué diferencia. Espero que os haya gustado. Si lo probáis, contadme qué tal os ha ido. Os recuerdo que podéis encontrarme en Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.